Bueno, el día de hoy se está haciendo el primer ascenso de cinturones a la promoción 2021 del Centro Deportivo Gerón. Son niños de 5 a 14, 16 años que están practicando judo durante un año, ¿no? Y como clausura, como fin de año, se está promoviendo de cinturón, de cinturón blanco a cinturón amarillo a los chicos. Sabe que recalcar que todo esto no fuera posible sin su apoyo como representantes de los niños. Como bien mencionó el profe Oscar, esto de que no lo veamos como un gasto, esto es una inversión en la educación para nuestros niños. Un aplauso para nuestros niños, para nuestros hijos, que ellos son los que día a día se sacrifican por estar presentes, entrenando. ¿Qué es lo que hacen sus niños? Practican el judo ya un año ya. ¿Cómo viste esta actividad? ¿Por qué lo hacen? Es un deporte que, para que ellos no vayan por malos pasos y que les gusta, les gusta este deporte más que todo a ellos. ¿Cómo ha visto usted el desempeño, el desenvolvimiento del grupo al cual está usted dirigiendo? Bueno, es muy reconfortable para nosotros, como provincia tenemos deportistas que sumaron para Azuay, de Cantón Girón. Tenemos a Renato, que es ubicado el tercero en el ranking nacional. Tenemos a Keila, tenemos un grupo más de, a Pablo, de deportistas que participaron en torneos nacionales, participaron en torneos de preparación, el judo es un deporte muy competitivo a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces ellos, bajo el mando del entrenador de la Azuay, han sido convocados a formar parte de campos de entrenamiento y representar a la provincia en los eventos distintos. Yo empecé aquí en judo, empezó el proyecto en enero, el 3 creo que es, y ya mismo cumplimos un año. Yo estuve en lucha desde los 10 años más o menos, o 9, y cambiarse acá no tan difícil porque es casi lo mismo, o sea, son dos deportes muy similares. Ahora incursionó al judo que le fue muy bien, en una categoría muy dura, en la categoría 13 años, se ubicó en el ranking nacional en tercer lugar. Fue en Guayaquil y una experiencia muy bonita, a nivel nacional. Son los pioneros en tener el judo en el cantón Jirón, fue una iniciativa muy buena, como cantón para ustedes, como cantón tener un deporte, otra alternativa más de actividad para los chicos, ¿no? Como dije en el discurso, es preferible invertir en un muchacho para que haga deporte, que invertir mañana, más tarde, o hacer un gasto de una clínica de recuperación, de alguna otra situación que no está afín con los muchachos. Quisiera llegar a ser más en el deporte, quisiera llegar a cinturón negro, efectivamente, y conocer un poco más fuera del país, y lograr un buen puesto en un nacional, o en un panamericano. Felicitaciones, más bien al Centro Deportivo Jirón, que tomó la iniciativa, que tomó el riesgo, ¿no? Porque siempre es un riesgo, un emprendimiento es un riesgo, pero ventajosamente, por el apoyo de los padres, de un grupo de auspiciantes, les ha ido muy bien. Quisiera invitar a los niños, jóvenes, que entren en este deporte, que es muy bonito, se conoce, se tiene varias experiencias dentro y fuera de la provincia, en competencias y así. Y también porque es bueno para la salud, ayuda con la flexibilidad y para estar en buenas condiciones físicas.